Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no, no es de albas a ser mea Me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel con furios de buen armado A las pleguitas No soy un vato que tiene varo Pega hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Sol sin todita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música Música